Hola a todos, soy Chiara y quiero invitarlos al próximo evento de CAI Conexión, Crohn y Colitis, el 18 de mayo en Plaza de Caribe, en Ponce. Como paciente de colitis, entiendo los desafíos que enfrentamos. Por eso, quiero que te unas a nosotros para aprender sobre esta enfermedad, compartir nuestras vivencias y participar en nuestras clínicas de salud y entrevistas. Te espero de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Plaza de Caribe, en Ponce. ¡Gracias!